Hola a todos, a la fecha ya llevo haciendo algunos videitos que espero les hayan gustado pero creo que no he hecho ninguno hasta ahora en el que me haya presentado como debe ser digo, como para que me conozcan un poquito más Mi nombre es Diego Quirós, nací en 1982 en Lima, Perú somos tres hermanos y yo soy el hermano del medio Pero no recuerdo tener un hijo mediano, nadie recuerda a los hijos medianos, son los famosos olvidados De niño no me gustaba mucho el fútbol, tampoco el sediche y era un poco tímido Tenía otro tipo de gustos, por ejemplo me gustaba dibujar y claro, los juegos de video El problema es que crecí en una época en la que se le consideraban que eran totalmente malignos y dañinos para cualquiera que los jugara Hijo sal a jugar, nomás estás ahí sentadote, me das tristeza Mira nada más que bonito días allá afuera, tus amiguitos te están esperando Hijo yo creo que estos juegos son del diablo La otra vez que estabas jugando vi que el control se movía solo como si estuviera vibrando Sin embargo eso no me detuvo y lo seguí jugando apasionadamente Mis juegos favoritos hoy son Qué lindos juegos caramba Antes de que me olvide, con el tiempo me volví un apasionado del fútbol Entre mis platos favoritos tenía el ceviche, sí, ese que no me gustaba de niño El caucau Sí, de mondongo Y además una fascinación por los pejerreyes fritos con su arrocito y su puré Menciones honrosas para su seco de frejuales y su arrocito chaufa Como pueden ver, a mí me encantan todos los platos que tengan arroz Y es que es por eso que gran parte de mi vida yo fui muy gordito Hoy ya no soy muy gordo Tengo mi barriguita, tengo mis cachetitos, mi papadita Pero no soy gordo, gordo como alguna vez fui Hoy tengo mi sobrepesito Pero porque me gusta comer rico Mis series favoritas son Tengo dos perritos y se llaman Mario y Luigi Sí, Mario y Luigi En cuanto a trabajo, me tocó chambear en una empresa grande Una empresa demandante y de alta exigencia En esa época yo era muy competitivo Buscaba solo crecer Y la verdad es que fueron épocas muy bonitas Pero también muy duras Muy exigentes Y no me queda más que agradecer esa linda experiencia Porque de muchas formas ayudó a moldear la persona que yo soy hoy Y fue precisamente esa experiencia La que me llevó a reflexionar también en otras dimensiones de mi vida Me pregunté si estaba haciendo lo que me gustaba Si es que estaba haciendo lo que me apasionaba Si estaba dispuesto a dar un salto al vacío, digamos Para perseguir lo que yo quería Entré un largo periodo de reflexión en la que quería buscar muchas respuestas Y algunos libros me ayudaron en el camino Finalmente mi familia fue la que me impulsó a tomar esta decisión final Y es que aquí debo hacer un paréntesis En todo este trayecto Conocí a la mujer de mis sueños Y ciertamente no somos perfectos Y ciertamente no somos perfectos Pero somos perfectos el uno para el otro Y ella me hizo el regalo más hermoso Que yo podía soñar Mi hijito lindo Ser papá es ciertamente desafiante Pero infinitas veces más gratificante Mi hijo es el único que me puede hacer llorar y reír a la vez Es el único que me puede hacer rabiar y besar a la vez Y verdaderamente he aprendido más allá de todos los clichés Que no existe palabra alguna que pueda describir Todo este nuevo nivel de amor que yo siento por alguien Yo quería estar más tiempo con mi familia Quería también reencontrarme conmigo mismo Y es así como irrumpo en las redes sociales Y me transformo en un creador de contenidos Y es así como mi vida dio un giro de 180 grados Antes mi oficina era así Hoy mi oficina es así Antes mi casa era así Hoy mi casa es así Y antes yo era así Y hoy soy así Y hoy mi desafío es combinar mi vida personal Laboral Y familiar Y ya saben La vida es muy corta Hagan lo que les gusta hacer No esperen más Un abrazo muy fuerte Les deseo mucha suerte Les deseo mucha suerte Subtitulado